Buenas CREO CREO Logro, esto que es Me acaban de dar dos logros de donde los dejamos ayer, señores Bueno, ¿Qué pasa locos? ¿Qué pasa, boludo? ¿Viste? Pinche pelotudo La chingada Bueno, pues eso Ayer subí Eh, ayer subí Me he quedado pillado Leyendo, ayer subí la primera parte y el prólogo del Ori and the Blind Forest Y vamos a seguir dándole un poquito más Y como ya os dije, ya iremos cogiendo las cositas, ¿Vale? Ya que, bueno Que creo que ahora falta poderes especiales y diferentes cosas, ¿Vale? Así que bueno Vamos a intentar avanzar y subir ¿Vale? A ver ¿Qué ha pasado? Puntabilidad Venga Ahora después lo cogemos Vale, vamos a abrir Y bueno, si vamos a gastarlo ya Eh, jeje Solo tengo uno Llama, requiere Llama cargada y llama de chispas ¿Y dónde está llama cargada, tío? Vale, pues nada nos va a permitir utilizar el domingo el ordenador Venga, vale, vamos a coger aquí también Vale, pues proseguimos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Hola Hola Eh Eh, le he dado a la X Coño ¿Qué pasa? Que no me deja Su puta madre Su puta madre Eh Es que me parece Increíble Es de loco, ¿no? Tira veneno, vamos Es de loco Es de loco Es de loco Es de loco Voy a mirar aquí Porque me daba Me daba que podía ver algo Perfecto Eh, esta fuerza de energía fue enseñada por los espíritus Si juntamos los suficientes células de energía Abre el camino Muy bien Vale, pero, ¿y esto? Venga Eh, vale, pues no, no, no tengo más células Lo que ya os digo Habrá que volver aquí En algún Que otro momento ¿Alguien me explica cómo bajo ahí? No sé No sé, hay cosas que es que son incomprensibles Vale, y ahí hay una piedra Que es así podemos cogerla Y, vale Vale Vale, eh Vale, necesito una Necesito una llave más Que está ahí detrás Y la vamos a coger ahora Vale, pues La cogemos La cogemos Y nos vamos A lío Venga, voy a guardar aquí Y vamos a avanzar Ya cuando tengamos Me he encontrado Me he encontrado En sombrío Donde he dormido Es inmóvil Muy bien Me alegro ¿Estás bien? Eh, ¿qué pasa ahí? Ya encontramos ahora Esa Su voluntad mal causada El ser ancestral Fue la noche de la ceremonia de la luz Ella odiaba nuestra luz Piena El ser lanzado El ser avanzado Y N拍as Que resultan Mill Como Pr$% Es Dos No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 con mi vida que pasa escucha un cuidado pues deves entenderlo vamos a poner en chino y es complicado en verdad el elemento de la vida equilibrio y mantener a salvo nivel el elemento de agua en la copa del árbol y eso el elemento del viento en la profundidad de las ruinas desoladas el elemento de calor baja los fuegos del monte oru para el salario nivel a su nivel anterior debemos reviviar su luz antes de que sea demasiado tarde primero lo encontraremos más allá de la cabena de las arañas en la copa del árbol donde una vez fluía el agua vale, hola, si, ¿qué pasa? hola, ¿qué está pasando? bueno, vale, chupendo, ¿no? venga, nada vamos a seguir andando por aquí a ver qué ocurre la verdad que esto de es un poco paranoia mira el suelo, parece inestable vale, ¿qué significa esto? vale la ha roto y ¿qué quiere que haga? vale no voy a llegar, ¿no? ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga, tío? ¿qué quieres que haga, coño? vale, me da a mí que no llego, tío que tengo que meterme aquí y ya está, eso sí a ver, voy a dar de nuevo a ver, tío a ver, a ver, a ver a ver no entiendo, tío no entiendo ¿qué pasa, cojones? ahora me dará un poder, claro dame un poder, tío give me the power el espíritu que murió aquí era fuerte y valiente escuché su voz era capaz de concentrar nuestra luz venga, tío pues dame poder dame poder ahora me dará la energía cargada es decir, el ataque cargado aprendiste llama cargada para usar mantén pulsado X y luego soltar dañar a la que se encuentre cerca de ti vale pues venga a ver qué tal perfecto venga, pues vamos a ver qué tal venga, lio perfecto perfecto vale a ver, vamos a ver hay que mirar el mapita vale, sí voy para abajo porque aquí me da a mí que había algo no, suponía vale sí perfecto de nuevo grande perfecto y voy a partir eso ahí venga pues vamos a avanzar ya os digo cuando tengamos más habilidades iremos volviendo atrás a intentar recoger el 100% de las cosas a ver si consigo un 100% en el juego uy, ¿y esto otra vez? venga, vale vale más para arriba más para arriba ahí vale hostia allí hay algo también ¿no? otro guapo, ¿no? venga voy para atrás venga uy, me he caído me cago en la leche ¿por qué? ¿por qué? cuando quieras, ¿eh? te engancha cuando te apetezca sin problema ¿vale? sin problema te engancha cuando a ti te apetezca vale y mi pregunta es ¿cómo llego allí? ¡ah, tío! ya, 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 ya perfecto ¿eso qué coño es? un bicho ahí rojo persiguiéndome, tío eh, necesito llegar ahí como sea vale, pues necesito llegar ahí como sea no llego, tío no llego tengo que tener un charto doble hay que tener un charto doble por cojones es decir no puedo coger todo en la primera vuertecita por más que yo quisiera hijo venga carajo vale aquí arriba tampoco puedo coger nada ¿verdad? venga y yo me va a matar cojones ahora eso es así bueno voy a guardar la partidita vale vemos el menú y seguimos eso es una arañaca ¿no? arañaca gigante de loco ¿no? primi venga sube ostio 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 vale la puerta de energía ¿y qué hago? ¿qué hago, tío? hay que tener todo el poder todo el poder ostia me puedo enganchar puta madre, tío bien, bien, bien ¿qué hay por ahí, tío? ¿tiene que haber algo más? ¿no? ¿no hay nada más? no, pues nada voy a ver que allá abajo y ahora sigo ahora subo ¿verdad como ni nada? ¿y me matan? ¿a que sí? ¿a que me matan, tío? porque soy subnormal, claro ¡soy subnormal, tío! soy subnormal, niño yo es que me gusta indagarlo todo, ¿no? soy mogulito perdido, ¿no? vale, sí muy bien, niño me parece perfecto pero quiero ver ¿qué hay ahí abajo, tío? ¿qué hay ahí abajo? tiene que haber un doble salto, tío tiene que haber un doble salto, tío y ya está no voy a volver a a hacer el subnormal y caerme bueno, caerme no tirarme porque no me he caído me he tirado todas las veces venga, vale pues nada carajos, para arriba vale subimos y yo sube, cojones muchas veces los controles me dejan un poco como tirar como como lo que viene a ser tirado ahora sí vale ahora sí colegas ahora sí vale venga pues voy a ver que se ha abierto por ahí a ver si se ha abierto algo vale pues no pero voy a ver ahí abajo a ver si ahora vale vale pero pero venga voy atrás voy a dar un nuevo movimiento que trata de hacer una energía ahora puedes juntar y usar más energía recuerda que puedes usar energía para crear un mincruz de alma y guardar tu partida perfecto vale pues bueno voy a guardar por si acaso voy a entrar en habilidades y voy a venga para ir más o menos igualando la la historia venga vamos a coger por aquí a ver que hay arriba tiene que haber algo también pero bueno vale eh venga let's go everybody ay me agacho que manejo chiquillo de los controles que habilidad espectacular esto es espectacular a ver a ver vamos a ir dándole vamos a ir dándole vamos a ir dándole al estar bonito que aquí hay cosas que no se pueden ir quedando atrás yu 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 esto es mío donde vas esto es mío yu vale pues no puedo venga hasta luego muy bien no no llegó aquí sí llegó sí llegó vale vale ahí hay algo todo guapo lo quiero lo quiero lo quiero eso es mío yo lo quiero ay que hace esto aquí tío esto es una señal parado parado tío carajo vale sí venga perfecto si es que tengo que bajar el fragmento sí ya lo sé vale pero mola me cago en tu puta vida venga vale ahí está sí hemos cogido un fragmento un fragmentazo vale hola tío qué pasa nen cómo llego ahí tío no llego no llego loco no ni llego ahí ni llego a ningún lado tengo que volver abajo vale bueno pues ponemos la piedra y se nos abrirá perfecto vale ahí arriba ahí que hay pues vamos a intentar buscar lo que hay ahí arriba que nos darán una nueva tiene toda la pinta es que tío ahí qué coño hay hombre es una jodienda que no puedas mover la camarita pero bueno venga por lo menos menos mal que tenemos un mapa venga vamos para arriba venga vale subimos subimos vale eh vale perfecto venga vamos para atrás que está pasando vale ahora entiendo por qué deberíamos de haber cogido quizás primero también eso del enfriamiento para que así vale vamos a necesitar otra habilidad que será lo más seguro o lo más probable una habilidad que se llamará pisotón o algo parecido ya que vamos a necesitar romper las cosas y yo hombre por dios dónde estoy no me joda loco no me diga tío eso hombre me había de haber guardado antes tío soy un cazurro tengo que guardar antes vale venga vamos vale venga seguimos vale venga vale tenemos que coger de nuevo anda no no quiero venga para atrás vamos y yo y yo te vas a caer cojones venga vale si la piedra del mapa que vamos ahora a volver sobre nosotros vale muy bien vale vale venga la ponemos a la X se nos va a abrir el camino y vamos para arriba vamos a ver qué ocurre a ver vale venga pues vamos para arriba en cuanto tengamos la energía y el enfrillamiento se haya completado ahí arriba también hay algo tío y no puedo llegar necesitamos un doble salto tío es que todo tiene que volver atrás una vez que ya hayamos completado las acciones es algo jodido bueno voy a guardar por lo que pueda pasar ya que antes nos ocurrió lo que nos ocurrió oh tío coño qué susto copón qué susto copón venga vamos a matar a ese bicho y nos dejamos de tonterías vale pues bueno ahí hay algo pero vamos a necesitar voy a guardar de nuevo vale vale ahí tiene que haber algo especial no ahora no me va a pasar campeón vale me matan porque no me llaman nunca nadie y me llaman hoy es decir me llaman hoy cuando no me tienen que llamar nadie la gente es así de 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 que es la leche ¿sabes? vale me ha roto algo aquí debajo perfecto también me vale celulo de vida ya tenemos más vidas y perfecto vamos a intentar a ver si podemos vale pues no tendría que romperla el bicho ese me da a mi pero tío ¿cómo lo hago? vale pues no lo sé vale perfecto venga ¿eso qué es? pero tío es que claro es lógico es lógico es lógico es lógico lo que es lógico en fin será fin vale vamos a vamos a vamos a hacernos la idea porque es que la dinámica es un poco de aquella manera cuando cogemos algo no hay auto guardado tío que es lo que se nos olvida hay que guardar de nuevo vale vale pues entonces en cuanto podamos guardamos de nuevo no sé no sé qué pasa tío vale es un poco jodido esto entonces vamos a ver qué pasa ¿vale? perfecto vale venga hombre lo suyo ahora nos dará una habilidad tiene toda la pinta y que nos mata joder tío de verdad que baila tela tío baila tela baila tela colega venga anda semejante mierda muchas veces tío con la venga vamos hombre vamos ya no me van a matar más y yo ya me cago en la puta de oro qué coño es que tío venga anda venga 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 yo pensaba tío que se podía que se podía guardar una vez que ya habías guardado pero ah coño claro al círculo tío tío es que ya os digo es una dinámica un poco estrógala como lo llamo yo chuf venga vamos ya atentos que ahora viene otro bicho y yo tío de verdad cago en mi puta vida hombre semejante mierda otro es que no puedo es que no puedo no puedo en fin que que tío es que las habilidades que tenemos ahora mismo es de mongolito profundo vamos que no tenemos ni un doble salto no tenemos una mierda vamos está pareciendo increíble tío me está pareciendo surrealista y yo me está pareciendo surrealista esta mierda tío venga anda vete a chuparla ya vete a chuparla no tío no 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 entiendo tío de verdad no sé qué pasa ahí vete a chuparla 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 ¿Esto qué coño es, hija? No sé, tío No sé Me está Bueno, pues, en fin Lo que decía, tío No sé qué coño está ocurriendo, tío Porque no podemos hacer nada ahora mismo No podemos hacer nada Es que no podemos hacer nada No podemos ir a ningún lado No sé si podemos explotar esto No sé nada No lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo Me da a mí que, señores Vamos a tener que ir aquí Porque la verdad que Porque me da a mí Que esto no está funcionando Muy bien Me da a mí que no está funcionando muy bien Bueno Bueno, vamos para atrás Bueno, vamos a ver Vamos a intentar ir por aquí Joder, tío, ya es que estoy hasta desconcentrado, tío La verdad que es que... En fin Vas avanzando, te van dando habilidades a ratos, tío El sistema está muy bien, el sistema está de puta madre Unos gráficos bastante buenos Y todo, tío, pero... No sé En fin, será cuestión de acostumbrarse Será cuestión de acostumbrarse Y ya está, y nos acostumbraremos y no pasa nada Venga, vamos a intentar llegar al árbol Y lo dejamos ya, porque no sé qué pasa Venga Vale Bueno, parece que allá arriba ya la copero Vamos a guardar ahora aquí Vamos a coger una habilidad nueva Llama cargada eficiente Recoge la mitad de costo Vale Venga, vamos a ver A ver qué tal Venga, muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cojoné? Venga, lío Vale Vale, pues hay que subir Por lo tanto Por lo tanto Esto hay que llevárselo para afuera Y... ¡Mierda! No es complicado, tío Pero muchas veces yo Tranquilo, cojones Súbete Súbete, primito Súbete, loco Es que muchas veces los controles No reaccionan, tío Mientras Ori traía luz y esperaba en el bosque Joder Coño Coño Joder, tío Qué pesadilla Coño De la ruina desolada Debemos seguir sus pasos Debemos obtener Lo que él robó Vale Pues bueno, amigos Nos vamos a quedar Aquí Y ya veremos Qué ocurre ¿Vale? Vamos a guardar la partida Y... Esto es todo Mañana Más Y mejor Más y mejor Mejor y más Más y mejor Y nada, amigos No es que sea un noobs Con el indie Porque me encanta Es la puta polla El problema es que La dinámica de Guardar Y no guardar automáticamente Hay que acostumbrarse La dinámica de Te pongo un camino Pero resulta que ese camino Como todavía no tienes Todas las habilidades Queridas No puedes volver Y la abuela fuma Y todas esas cosas Hay que hacerse a la idea, tío Hay que jugar Y ya está El camino correcto Está ahí Amigos Suscribiros Y nada Espero que os haya gustado, tío Y nada Nada Adiós